¿Cómo estás? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos desarrollando el ciclo de programas que organiza la Comisión 31 de octubre y que dice relación con las diversas actividades que se realizan para conmemorar al final del mes el culto de acción de gracias por la presencia de las iglesias evangélicos protestantes en el país. Durante este año hemos destacado para este ciclo de programas una perspectiva de género. Nos interesa mucho relevar, resaltar, destacar el valor, el aporte, el testimonio, los ministerios de muchas mujeres evangélicas que han contribuido para que el Evangelio en nuestro país siga extendiéndose y siga siendo predicado. La semana anterior tuvimos un programa dedicado a la pastora Patrocinia Carmona. El día de hoy vamos a hablar de la pastora Juanita Albornoz y más adelante vamos a hablar de la hermana Mary Ann Hoover. Son tres mujeres que han contribuido con el aporte de las iglesias evangélicas en nuestro país. El día de hoy nos acompaña una querida hermana que nos va a colaborar en este testimonio sobre la pastora Juanita Albornoz. Se trata de la hermana María Palma Manríquez. Ella es una laica y una reconocida lideresa pentecostal. Tiene participación en organismos nacionales e internacionales, sean evangélicos, interdenominacionales u ecuménicos. La hermana María Palma, ella es pentecostal. Es nieta de pastores pentecostales e hija de pastores pentecostales. De tal forma que es una persona que toda su vida ha estado relacionada, vinculada con la iglesia pentecostal. Así que le damos la cordial bienvenida a la hermana María Palma a este programa y le ofrecemos la palabra para que pueda ampliar un poco sobre su vida, su trabajo. Bueno, en primer lugar agradezco la invitación y particularmente hablar de la pastora Juanita Albornoz, quien considero una persona tremendamente importante en mi vida. Pero antes de eso quiero agregar un dato a mi currículum, como ha dicho el pastor Daniel, que es un dato poco conocido. En el primer centenario de la República se escribió una compilación de experiencias de mujeres en la publicación de un libro de mujeres sobre el primer centenario. Por supuesto allí ni siquiera pensaron en mujeres evangélicas. Pero en el segundo centenario, en el bicentenario, el año 2007-2008, se empezó a generar la idea de escribir un libro basado en la vida y experiencia y testimonio de las mujeres del segundo centenario del país. Por primera vez invitan a una mujer evangélica. Fui afortunadamente elegida y tuve la oportunidad de escribir unas páginas en ese libro con mi visión evangélica, con mi visión de la iglesia, con mi visión de las mujeres, que espero haya recogido con la mayor pureza el pensamiento de las mujeres de distintas iglesias de este país. Gracias, hermana Mari. Yo le digo hermana Mari porque la conozco desde hace un tiempo atrás. Quisiera también recordar, ya que Mari es hermana María, ya que ella es hija de pastores, recordar y reconocer la labor de la hermana Irma Manríquez. Ella formalmente no fue ordenada pastora, pero era la pastora de la congregación de Los Ángeles y del circuito que junto con el pastor Arturo Palma acompañaron durante décadas y que hasta el día de hoy permanece como resultado el trabajo de varias iglesias formalmente organizadas en la provincia del Bío Bío. Así que saludamos a la familia del pastor Arturo Palma y de la hermana Irma Manríquez, a sus hijos, hijas, nietos y nietas, porque también ellas han contribuido a la evangelización, a la proclamación del Evangelio. Hoy día, como dijimos, vamos a hablar de una mujer que tuvimos la posibilidad de conocerle, de trabajar con ella, pero que también su legado como lideresa del mundo pentecostal, del mundo interdenominacional, del mundo ecuménico, nos ha marcado hasta el día de hoy. Hablamos de la pastora Juana Albornoz, pero tendríamos que decir la pastora Juanita Albornoz. Así era llamada en casi todos los lugares. Ella es una pastora pentecostal de mucho tiempo. Fue, y su legado así lo dice, una defensora de los derechos humanos en nuestro país. Ella es, ha sido, la primera mujer capellana en el Palacio de la Moneda, la primera mujer evangélica. Dicen los escritos sobre la pastora Juanita Albornoz que ella tenía la religión, yo diría, tenía la identidad pentecostal en sus venas. Ella era nieta de pastores presbiterianos que eran aimaras y sus padres fueron pastores pentecostales. Tuvo militancia en un partido político determinado, pero primaba siempre su condición de fe, de una mujer de fe, de una pastora que siempre trabajó en favor de los más pobres, los más débiles y que buscó siempre que el país viviera en paz, en armonía, que hubiera justicia, igualdad, derecho e inclusividad. Entonces, dejo esta información sobre la pastora Juanita Albornoz para conversar con la hermana María Palma sobre esta mujer que hace pocos dos años más o menos nos ha dejado y ha sido llamada a la presencia de la hermana. ¿Cómo ha sido su relación, su vínculo? ¿Cómo conoció usted, hermana María, a la pastora Juanita Albornoz? Así, cuéntenos de eso. Sí. Yo la conocí en la década de los ochenta en la comunidad teológica, en la confraternidad cristiana de iglesias. Yo fui como delegada de mi iglesia, de la visión iglesia pentecostal a la confraternidad cristiana de iglesia. Eso permitió un acercamiento y un trabajo conjunto en las actividades que la comunidad, la confraternidad cristiana de iglesias realizaba constantemente. Pero yo creo que en el transcurso del tiempo yo fui conociendo a la Juanita en dimensiones tremendamente profundas y haciéndome también una visión de ella más allá de la confraternidad y más allá de las organizaciones en las que ella activamente participaba. Yo creo que su identidad estuvo marcada por ser hija de pastores. Eso marca toda la vida, lo sé por experiencia. Segundo, porque venía de familia de artesanos. Su padre era un artesano. Lo tercero que puedo decir es que venía de una familia tremendamente solidaria. Su madre, la hermana Rosa Guevara, fundó el ropero en el hospital Barros Luco donde juntaban ropa para recién nacidos. Esa era la especialidad del ropero. Yo creo que todas esas cosas marcaron a Juanita como yo siempre le decía, nunca le dije ni pastora ni Juana, siempre para mí fue Juanita. una identidad tremendamente potente y yo diría que fundamentalmente religiosa. Pero, ¿cómo veo yo este aspecto religioso? No solamente por el ordenamiento pastoral que tuvo, sino por el concepto de religión más vinculado a su origen latino. o sea, el religare, el religare como religión. Yo creo que ella fue una, vivió una religión de este verdadero religare uniendo este volver a unir, unir personas, unir instituciones, unir iglesias, iglesias incluso no amigas entre sí, pero tenía la virtud de unir, de juntar, de convocar. Yo creo que unía lo humano, lo divino, unía lo político, lo religioso. Ella fue secretaria de la senadora María Elena Carrera, era secretaria en el año 73 en que ocurre el golpe militar. por eso tuvo que esconderse y salir del país con sus cuatro hijos al exilio. O sea, esa vinculación fe, política, derechos, derechos humanos, es tremendamente poderosa en ella. Yo creo que eso era como el motor que siempre impulsó su vida. A mí eso me profundamente lo siento. Gracias, hermana María. Estamos hablando de la pastora Juanita Albornoz, una mujer que concilió de muy buena manera los dos ámbitos que a veces en el mundo evangélico están como separados, como que la vida espiritual va por un carril y la vida social va por otra. En el caso de la pastora Juanita Albornoz, ella conciliaba estas dos dimensiones de tal forma que tenía una vida, un ministerio bastante multifacético. Por ejemplo, la pastora Juana Albornoz es una defensora de los derechos humanos, específicamente en el periodo que la hermana María resalta que es el periodo de la instalación de la dictadura militar entre el año 73 y 90. Ella fue una valiosa defensora de los derechos humanos, pero también una pastora que acompañó el año 85, por ejemplo, las víctimas del terremoto. Ella se desplazó con jóvenes estudiantes de teología, con hermanos y hermanas, con pastores y pastores buscando llevar una palabra de aliento, pero también llevar apoyo a las hermanas y hermanos, familias, que vivieron la tragedia de ese terremoto. Pero también la pastora Albornoz tuvo una participación importante en espacios eclesiásticos, como por ejemplo la Confraternidad Cristiana de Iglesias, que llegó a ser presidenta de la Confraternidad, pero es la única mujer evangélica que firma la carta que se envió a Pinochet el año 86, una carta profética muy, muy valiosa que hasta el día de hoy es reconocida como testimonio evangélico, pero también participó en otras esferas. Entonces yo le quería preguntar a la hermana María, los otros espacios en donde se encontró con la pastora Juan Albornoz y cómo ese trabajo edificó, contribuyó, apoyó el testimonio evangélico. Juan Albornoz yo creo volver a la Confraternidad Cristiana de Iglesias a una faceta poco conocida. En la Confraternidad también trabajamos en búsqueda de la equidad en las relaciones entre hombres y mujeres dentro de la Iglesia. Ahí se formó Mela, mujeres evangélicas latinoamericanas así, pero también trabajamos muchos temas bíblicos desde la experiencia de las mujeres como contribución a asambleas internacionales, contribución al Consejo Latinoamericano de Iglesia en sus asambleas. El Consejo Latinoamericano de Iglesia tenía una pastoral de la mujer, por lo tanto invitaba a todos los países de América a releer las escrituras desde la experiencia de ser mujer en los contextos en que vivimos antes y los que vivíamos en ese momento. Por lo tanto yo creo que esa faceta es tremendamente importante de relevarla también. Y sabemos también el aporte que ella hizo a toda la ley de culto tremendamente yo creo que hizo un valioso aporte en términos también personales y de relaciones con la moneda. O sea, yo creo que eso contribuyó diríamos o enriqueció la ley de cultos de manera tremenda y Chile ahí tiene una historia con eso. Lo demás de la CCI respecto de la carta ya está mencionado y todo pero a mí me parece importante esta faceta de la Confraternidad Cristiana de la Iglesia de participar en el debate junto a otras instituciones también chilenas y de aporte a los estamentos más latinoamericanos. Gracias hermana María. Estamos hablando de la pastora Juanita Albornoz vamos a hacer una pausa y vamos a volver para profundizar un poco en el espacio donde la pastora Albornoz colaboró. De hecho ya sabemos su aporte en la CCI pero hay otros espacios de testimonio evangélico en donde la pastora Albornoz fue parte jugó un rol importante. Quisiéramos agradecer a los hermanos que nos envían las plantas que hermosean nuestro estudio a Grace Garden Chile que tiene plantas de interior y exterior macetas de cerámica pedestales metálicos y su propio Instagram arroba Grace Garden Chile y el WhatsApp al teléfono más 569 88662430 También recordarles que estamos en el canal de Televisión Nacional Evangélica en donde tenemos señal de cable de TNE en las distintas ciudades de nuestro país. Luego de un momento de pausa volvemos a conversar con la hermana María Palma Manrique. ¡Suscríbete! 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 Estamos conversando con la hermana María Palma Manriquez ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Como una lideresa Pentecostal Quisiera Quisiera compartirles un libro que acabamos de publicar Este libro se llama Memoria y Testimonio Evangélico Protestante sobre el golpe de Estado en Chile donde nuestra invitada nos colabora con un artículo que ella ha llamado Iglesias Evangélicas una red presente en el país. El libro recoge testimonios de distintas personas de nuestro país y también del extranjero que cuentan distintas facetas que vivieron en el tiempo de la dictadura militar en nuestro país. Vamos a seguir hablando de la pastora Juanita Albornoz la hermana María mencionó algo sobre la confraternidad cristiana de Iglesias Yo quisiera ofrecer la palabra para que ella pueda resaltar otros espacios otras instancias u otros momentos de la vida de la pastora Juanita Albornoz Mira permanentemente nos sentábamos a conversar con Juanita y yo iba a su casa porque a ella le costaba más salir pero también su iglesia la facilitó para talleres de formación de líderes y lideresas evangélicas por esa razón mi frecuencia en visitar la iglesia y su casa era constante y ella me entregó las llaves de su casa me entregó las llaves de entrada las del templo y de su casa eso yo lo valoro enormemente como signo de confianza y en una de esas conversaciones hablamos sobre su sobre cómo ella asume la capellanía en el palacio de la moneda ahí realmente yo quedé impactada porque ella sentía como que había sido un llamado un llamado así al estilo mesiánico porque habían otros candidatos también pero ella sentía que ella era la que iba a ser elegida pero lo más interesante es cuando la va a buscar el automóvil desde el palacio de la moneda a San Miguel su casa ella me dice que subió al auto y rompió en llanto y el texto del salmo 78 versículo 70 donde dice que David que Dios eligió a David de entre las majadas de las ovejas ella sintió que eso era lo que le estaba pasando a ella desde las majadas de las ovejas desde San Miguel al palacio de la moneda y en ese contexto me dice lloré todo el camino porque el auto siguió la ruta de las calles que yo barría en el pen y en el pojo esas calles donde nos juntábamos las mujeres donde nuestra dignidad estaba por el suelo donde a veces compartíamos el pan era tan tremendo que yo no podía olvidar el dolor en las majadas y eso fue para mí tremendamente importante o sea lo que ocurría después era producto de ese gran compromiso y esa misión que sentía en la moneda muchas veces también me invitó a la moneda cuando se estaba discutiendo por ejemplo la ley de la no discriminación porque ahí había acuerdos y desacuerdos respecto de ciertos conceptos que la ley contenía y que para muchos evangélicos no estaban de acuerdo a la Biblia entonces en ese debate ella trataba de yo le explicar a los pastores todo el concepto de género y lo que podría ocurrir o lo que venía o cómo las sociedades iban cambiando cómo la cultura iba rompiendo esquemas en fin entonces esa fase creo que fue muy productiva pero también tremendamente enriquecedora para ella y para toda la gente que estuvo vinculada cerca de ella estamos hablando de una mujer que el Señor nos ha regalado durante un largo periodo y es la pastora Juanita Albornoz hermana María Palma se refería al momento cuando la pastora fue nombrada capellana evangélica de la moneda lo que ocurrió el año 2007 en el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet ella tenía esa tuvo esa labor de ser la primera mujer evangélica en asumir el trabajo de capellanía en el palacio de gobierno tenemos largas lindas y ricas historias de su paso por allí también la pastora fue presidente de la iglesia misión pentecostal apostólica y como decía la hermana María Palma en sus últimos años de vida apoyó públicamente a los jóvenes que exigían más igualdad y justicia en los movimientos ciudadanos chilenos del año 2019 la pastora Juanita Albornoz es una persona que marca un antes y un después en la vida pública de lideresas pentecostales pero también la pastora Albornoz fue miembro activo de la junta directiva de FASE que es la fundación de ayuda social de las iglesias cristianas colaboró arduamente con el servicio evangélico para el desarrollo CEPADE una colaboradora y participante activa del consejo latinoamericano de iglesias CLAY también colaboró fervientemente con el trabajo del comité de organizaciones evangélicas COE pero también colaboró en otras instancias y en otros espacios la propia comunidad teológica siempre fue y ella lo decía era su casa lo cual lo reconocemos y lo agradecemos públicamente pero también hay otra dimensión de la pastora Albornoz que tiene que ver con espacios más allá de nuestras fronteras te devuelvo la palabra María para que tú nos puedas seguir contando sobre la pastora Juanita Albornoz creo que un un aspecto muy poco conocido es la participación de la Juanita en el diseño de solidaridad de las iglesias con las mujeres que intuyó el Consejo Mundial de Iglesias en el periodo 1988 1998 1998 anteriormente las Naciones Unidas había tenido un diseño para la mujer que fue del 76 al 86 entonces el SEMEI organiza un diseño para focalizar en los campos de la teología de la tradición y la cultura generalmente entonces eso se extiende en el mundo y las iglesias y organismos parte del Consejo Mundial de Iglesias empiezan un trabajo en sus países en Chile empezamos a trabajar y parte de ese trabajo fue iniciar una serie de encuentros nacionales de mujeres pentecostales y toda la década del 90 estuvo marcada por cinco encuentros ahí en el primero participamos como 50 denominaciones evangélicas de distintas iglesias del país nos juntamos en la octava región y Juanita fue una de las panelistas de ese foro el primer foro está la pastora Meri Torres está la pastora Ketis Chávez está la pastora Juanita estoy yo fue nuestra primera exposición y nuestra primera voz como mujeres pentecostales de iglesias en que mayoritariamente tenemos presencia pero sin embargo poca participación en los estamentos de toma de decisiones trabajamos a partir de los encuentros en temas que detectamos ahí como demandantes la formación la formación para el liderazgo de mujeres todo el tema de la violencia contra las mujeres en el primer encuentro en el segundo encuentro y en el tercer encuentro invitamos a gente a especialistas a hablar del tema y yo recuerdo en el primer encuentro cuando habla la representante de Prodemo en la octava región todas las hermanas lloraban era un llanto colectivo y yo que era la coordinadora no hallaba qué hacer y me acordé de lo que hacía mi abuelo en los avivamientos de los años 50 que él alzaba la voz y llamaba a orar entonces le pedía a la pastora Enriqueta Chávez que tenía una potente voz que orara en ese momento y solo después de eso vino un momento de consolación así que el tema de la violencia cruzó todos nuestros encuentros se capacitaron muchas mujeres evangélicas para trabajar en la prevención tanto en la familia como también otros aspectos de la violencia como es todo el eje menos trabajado como la violencia simbólica ella formó parte de la comisión que evaluó el decenio en Chile ahí vino la reverenda Ofelia Ortega con otras personas y eso nos dio la oportunidad de organizar en Concepción en la intendencia de la región del Bío Bío un encuentro ecuménico tremendamente grande pero también poderoso poderoso digo yo porque Ofelia predicó sobre la violación de Tamar de una manera poco escuchada en nuestro país con aspectos tremendamente profundos y relevantes que nos sirvieron como ejes de trabajo posteriormente el decenio terminó el año 1998 en Jarare la capital de Zimbabue con Juanita y otras delegaciones de Chile estuvimos presentes y también pudimos compartir muchos aspectos de lo que estaba pasando en Chile y traer también materiales hubo una producción tremenda de material relacionado con el quehacer teológico de las mujeres en el mundo entonces hubo creo que desde mi punto de vista fue muy fructífero entre las mujeres donde si tengo dudas es que pasó en las iglesias bueno estamos hablando o hemos hablado el día de hoy de la pastora Juanita Alvernos el tiempo siempre nos pilla porque hay muchas otras cosas que nos gustaría compartir compartir por ejemplo nuestra preocupación nuestra gran preocupación por lo que está ocurriendo en Palestina e Israel en donde ya más de una semana vemos como la cantidad de personas que sufren la la guerra aumenta cada día y aparentemente es muy difícil de que eso termine invitamos al pueblo evangélico chileno a las personas como dice el evangelio de buena voluntad a que oren a que pidan al Señor para que haya paz no solamente en nuestro país que también la necesitamos pero que haya paz y entendimiento en Palestina en Israel en Rusia en Ucrania y en cada lugar donde haya víctimas muchas veces inocentes como son los niños los adolescentes los jóvenes los adultos y los hermanos y hermanas de la tercera edad quisiera concluir el programa el día de hoy leyendo una bendición y agradeciendo a la hermana María Palma que nos haya acompañado dice el texto el Señor el Señor te bendiga y te guarde el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia el Señor alza sobre ti su rostro y ponga en ti paz que ese sea nuestro deseo que esa sea nuestra oración nuevamente muchas gracias hermana María Palma Manrique por acompañarnos pedimos que el Señor bendiga su vida su familia y todo el trabajo que hace en nuestro país muchas gracias también por la invitación hablar de Juanita siempre es lo hago con profunda gratitud muchas gracias nos vemos en el próximo programa que vamos a hablar sobre la llegada el aporte de las iglesias evangélicas a nuestro país que el Señor le bendiga las iglesias evangélicas